¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio jugando, bueno, Victoria 2 con Escandinavia. Muy bien, lo habíamos dejado luego de efectos prácticos formar Escandinavia y conquistar básicamente todos los territorios estos de Rusia y bueno, básicamente hacer un desastre absoluto. Ahora vamos a empezar a hacer un desastre absoluto en el norte de Europa, específicamente en Alemania. Vamos a tomar estos territorios de Hamburg y me gustaría, sinceramente, si puedo, empezar también a tomar territorios como por ejemplo de Saxo-Holstein. Es más, lo voy a empezar a hacer, voy a simplemente eliminar la alianza, voy a empeorar relaciones y voy a hacer también una justificación. Vale totalmente la pena, la verdad. Y sí, tomamos Hamburg, excelente. Muy bien, chicos, el Causofeli contra Saxe-Lauenberg está preparado, así que hacemos una conquistita pequeña. Por cierto, cuando tiene la bandera sí que es básicamente solamente negro y blanco, es que no tiene bandera, entonces utiliza una default. Le pega un poco un estado germático en el norte de Alemania, pero técnicamente es que no tiene bandera. O sea, no es que no tiene bandera, es que no le pusieron la bandera en los archivos del juego. Ok, acabo de terminar de investigar Rights and Liberty, los derechos y la libertad, como sea. Vamos a seguir investigando cosas militares, por cierto. Y bueno, la parte positiva, bueno, así también podemos poner acá, más Craftman, medio un foco. Pero bueno, lo importante es que podemos, primero que todo apretamos este botón y reclamamos Pomerania. Y apretamos este botón y ahora tenemos la cultura finlandesa, Latvia y Estonia como culturas adaptadas. Y ahora, sí, vamos muchísimo mejor. Ahora, lo importante. Como pueden ver ahora tenemos básicamente todos estos territorios de acá de Prusia como cores. Por cierto, sí, estos territorios de acá son cores, estos por acá no. Pero bueno, da igual. Lo importante, lo importante, es que estos territorios de acá, que son cores. Uf, es que la verdad esto es buenísimo, porque tener todo esto, básicamente, primero que todo, eso sí. Porque la estita va a dar totalmente a Prusia, porque Prusia ahora va a perder básicamente el acceso al mar. Bueno, obviamente lo tiene acá, pero no está unificado a Berlín, que es la capital. Como sea, esto va a estar bastante, bastante fuerte. Estoy esperando, eso sí, que me baje un poco la infamia. Y luego de que me baje la infamia, conquista los territorios de Mecklenburgo y luego voy a ir a por Prusia, la verdad. Bueno, como pueden ver acá, tengo el cauzo helicón de Mecklenburg, así que bueno, vamos a conquistar. Va a ser fácil, sinceramente. Obviamente, o sea, no son muy fuertes, que digamos. No tienen tampoco, bueno, tienen 100.000 de población, o sea, no está mal. De verdad necesito la población. Nada más tengo, soy un imperio enorme y ni siquiera tengo 2 millones de población. O sea, necesito obligatoriamente conquistar partes del norte de Alemania para aumentar la población. El problema es que no tengo cultura aceptada de Alemania del Norte. A ver, el problema es que si aceptara la cultura alemana del norte sería demasiado roto. O sea, ya de por sí es demasiado roto todas las culturas aceptadas que tenga, que tengo ahora mismo. A ver, es medio falso porque todas las culturas aceptadas que tengo apenas me dan un millón de población de cultura aceptada. Pero bueno, es lo que es. Pregunta, tengo... Pregunta, los... Es que claro, en Carelia son todos rusos. Ese es el problema. Muy bien, vamos a aprovechar de que Prusia está en guerra con... Bueno, con las Provincias Unidas. Para, bueno, para ser extremadamente ratas y adquirir básicamente mis cores. Sí, la verdad fue un poco injusto lo que estamos haciendo. O sea, literalmente me llamaron a la guerra y en vez de ayudar a mis aliados, literalmente los estoy traicionando por la espalda. Pero bueno, a ver, no sé qué se esperaba teniendo de aliado a alguien que quería sus territorios. Es lo que es. ¿Cómo se llama? ¿Mandamos esto por acá? Ahí, muy bien, miren. Y pregunta, Provincias Unidas, ¿te voy a dar acceso a militar? Sí, aceptarían. Y voy a dejar que estos tipos básicamente manden las tropas. Ahí, muy bien, miren, miren. Pregunta, ¿este ejército? Sí, ya está hecho, muy bien. ¿Puedo llamar a mis aliados, por cierto? ¿Puedo llamar a estos tipos? No. ¿Puedo llamar a Münster? Sí, puedo llamar a Münster, excelente. Los voy a llamar para que eliminen estas tropas de acá. Oh, miren. Están empezando a... ¿En serio, Hanover? ¿Les diste acceso a militar? Qué traidores. Bueno, aún así, la parte positiva es que dejaron libre Berlín. Así que supongo que no pierdo nada. Si dejaron libre Berlín, o sea, mejor que mejor. Y voy a quedarme protegiendo acá, estos territorios acá. Bien, bien. No sé si atacar acá sea buena idea. Sí, claro, ¿por qué no? Lo voy a hacer. No sé si era la mejor idea, pero bueno, ya lo estoy haciendo. Así que demasiado tarde como para arrepentirse, ¿no? Oh, miren, no salió mal. Están yendo a Münster ahora. Y termino de eliminar esas tropas. Oh, miren, Prusia ya me daría la paz. A ver, pregunta. ¿Podría adquirir algo más? A ver, a ver, a ver. ¿Qué territorios hay además de Pomerania? Estaría el territorio de Brandenburgo. El territorio es la capital. La capital es... No, no puedo. Entonces, Prusia me daría la paz. Y, pum, adquirimos el territorio de Pomerania. Excelente. Miren qué bien que se ve. Bueno, Rusia ha decidido que la paliza que le di en la Primera Guerra no fue suficiente. Así que están diciendo, ¿sabes qué? Quiero otra paliza. Así que vamos a cumplir sus deseos. O sea, sus deseos son órdenes para mí. Así que, bueno. Pregunta. ¿Quiénes se metieron? Todos mis aliados. Excelente. Y Reino Unido, España y Rusia. Reino Unido y España pueden ser olvidados. Debido a que no van a hacer nada. Así que efectos prácticos es más que todo Rusia. Rusia contra todos mis aliados. Pregunta. ¿Van a poder pasar mis aliados? Eso sí. ¿O van a ser como medios inútiles al final del día? Me parece que no van a hacer nada. Creo que al final del día soy nada más yo contra Rusia. Pregunta. ¿Cuánta tecnología militar tienen? Tienen nueve. Yo tengo diecisiete. Uy, 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 uy. Qué rico. Qué rico, qué rico. Literalmente les puedo dar una paliza. Bueno, digo eso, pero tampoco hay tanta diferencia. ¿Dónde están huyendo? Están huyendo acá. Ok. Ahí. El ejército eliminado. Y también bastante lastimado mi ejército. Bueno, es lo que es. Ustedes están bien relativamente. Acá cuatro. Acá tengo un ejército completo. Lo voy mandando por acá. Qué lástima que se me lastimó bastante el ejército. Pero bueno. Tienen treinta y tres tropas. Ok, ok. No está nada mal. Bastante, bastante bien. Pregunta. ¿Siguen movilizando? Sí, obviamente van a seguir movilizando. ¿Qué podría tomar? Estoy pensando seriamente qué sería algo bueno para tomar. Personalmente creo que... Podría intentar tomar territorios como el territorio este de Tver. Tver. Supongo que se pronuncia. No estoy seguro. Ah, después lo veo. Qué sé yo. Pregunta. Estos tipos que están yendo. Están yendo acá. Al territorio de Velocersk. ¿Debería atacar tal vez? No estoy seguro. Ah, miren. Se están empezando a dividir. Porque no son muy listos. Y sí, por lo que estoy viendo. Los únicos que me están invadiendo son los... Son los rusos. Lo cual es bueno para mí. Vamos a atacarlos acá y eliminar otro ejército. ¿Ejército eliminado? No, por desgracia no. Hubiera estado bien, pero... Es lo que es. Estamos eliminando este ejército. Ahora sí lo vamos a eliminar, ¿no? ¿No? ¿En serio? Uf. Por favor. Déjenme eliminar sus ejércitos. ¿Cuántas tropas les quedan? Es que siguen movilizando los tipos. Entonces... No cambia mucho la cosa. O sea, lo que les elimino lo movilizan. Miren que para tener 3 millones están movilizando un montón, ¿eh? Bueno, como sea. Mando a este ejército por acá, yo qué sé. Voy a mandar esto a Teber. Y... Sí, no. La verdad es que esto es súper mega fácil. Es más, ¿saben qué? Voy a poner cámara rápida. Porque esto es muy, muy fácil. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien chicos, sí, al final la verdad es que fue bastante fácil esto y podríamos adquirir el territorio de Tver, Tver supongo que se pronuncia, como sea, procedemos y pues miren que bien, se ve curseado, se ve totalmente curseado, pero funciona perfectamente, o sea, miren que bien, miren que bien, lindo que es este territorio de acá de Tver, 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 es que la verdad no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ah miren, también podemos apretar este botón de acá para poder tener nepotismo en vez de aristocracia, excelente, y por cierto, sí, lo que más me interesa ahora sería conquistar estos territorios de Lubeck, muy bien, hice el cauce feliz contra estos tipos acá de Lubeck, así que vamos a conquistarlos, y por cierto, me invadió Prusia, fue una invasión bastante rápida y falló bastante, así que no hay motivo para ponerlo, pero bueno, que básicamente me invadieron, yo simplemente me estimaron un poco los ejércitos y bueno, simplemente los, les gané y bueno, les gané, lo importante es que les puede ganar sin ningún problema, como sea, lo vamos a seguir dejando por acá, la verdad adquirimos bastante en este episodio, tomamos todo lo que es básicamente el norte de Prusia, efectos prácticos, tomamos Tver, 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 supongo que se pronunciaría, Tver, 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 yo que sé, bueno, da igual, el punto es que tomamos estos territorios de acá y tomamos esto de acá, y bueno, nos vemos en el próximo episodio, adiós.